Música Mi nombre es Belkis Granada León, estamos aquí en el estado Bolívar, mis comienzos fueron aquí en Puerto Ordaz, pero después bueno me fui a Mérida y entonces pues ahí hice la carrera de artes plásticas. Yo lo que he hecho últimamente es trabajar con acrílicos que también me gustan mucho y encima le trabajo el creyón. De repente yo comencé a trabajar sobre mis orígenes, sobre los símbolos y signos de nuestros indígenas. Entonces comencé a plasmar en los cuadros, en los animales, en la piel, esos símbolos. Y yo no estoy pintando un indígena cuando pinto esos rostros, estoy pintando un latinoamericano que en cualquier parte donde se ponga somos nosotros, es nuestra expresión. Para mí el arte es la sonrisa de cualquier ser, lo que contiene el ser humano dentro de este hermoso planeta y que cada cosa que se plasma está allí. Música Música Música